¡Qué linda está la mañana, hoy que vengo a sacarte! Venimos todos con gusto, placer a felicitarte. En la vida que tú naciste, pasieron todas las flores. En la vida del maldito, cantaron los mis señores. En la vida del maldito, cantaron los mis señores. En la vida del maldito, cantaron los mis señores. En la vida del maldito, cantaron los mis señores. En la vida del maldito, cantaron los mis señores. En la vida del maldito, cantaron los mis señores. En la vida del maldito, cantaron los mis señores. En la vida del maldito, cantaron los mis señores. En la vida del maldito, cantaron los mis señores. En la vida del maldito, cantaron los mis señores. En la vida del maldito, cantaron los mis señores.